Tomar una buena radiografía en odontología es muy importante para hacer también un buen diagnóstico. Pero, ¿cuáles técnicas existen para poder nosotros tomar radiografías intraorales de las chiquitas, de las que tomamos frecuentemente y casi a diario en nuestra consulta, llamadas radiografías periapicales? Pues bueno, el tema del día de hoy se refiere a una comparativa entre las técnicas de radiografía periapical o intraoral para lograr una buena toma y poder hacer también un buen diagnóstico. Entonces, vamos a ver el día de hoy técnicas y vamos a comparar la técnica de paralelismo contra la técnica de bisectriz. Es la batalla para lograr la radiografía perfecta. ¿Qué es una radiografía periapical? Es un tipo de imagen que vamos a obtener de los dientes y de las estructuras que los rodean. Es decir, es una radiografía intraoral y va a permitir visualizar en detalle el diente completo, incluyendo la corona, la raíz, hasta su ápice, que es la puntita donde termina la raíz. Así como también las estructuras que ya les mencioné que rodean dicho diente. Va a salir el hueso alveolar y el espacio periodontal. ¿Cómo o por qué se utilizan? Pues para nosotros lograr un mejor diagnóstico y ver cuál es el origen o la causa del problema. Es un elemento de diagnóstico indispensable que desde que fue su creación hemos utilizado día con día en nuestra consulta. Para diagnosticar diversas afecciones que a simple vista no podemos detectar. Es decir, podemos detectar caries profundas o interproximales, podemos evaluar las infecciones que les comentaba, si existen o no en la raíz, la forma, esas infecciones pues a veces llegan a lograr abscesos. Podemos diagnosticar también enfermedades de los tejidos que rodean al diente, también llamadas enfermedades periodontales. Podemos planificar y controlar los tratamientos de conductos o lo que normalmente le llamamos endodoncia. Podemos ver el tamaño, la longitud de la raíz aproximada, por ejemplo, en ortodoncia, donde es muy importante antes de comenzar ver la longitud que tiene la raíz del diente para ver si es capaz de soportar un tratamiento de ortodoncia, ya que generalmente se pierde un poco o se redondean un poco las raíces dependiendo de las fuerzas que vamos a utilizar. Y vamos a observar fracturas o anomalías como retenciones, quistes, tumores, que están rodeando las estructuras dentales. Los aparatos de rayos X que se utilizan en la consulta terminaban en puntita, eran cerrados al frente, abiertos atrás de donde sale el rayo, por eso se llamaba cono. Actualmente ya se descontinuaron y ahora todos estos que eran conos ahora en realidad son cilindros y tienen varias longitudes, hay de cilindro corto, que antes era el cono corto, hay de cilindro mediano y de cilindro largo, es decir, estos se atornillan en la cabeza del aparato de rayos X y la longitud nos va a ser muy importante para poder determinar cómo lograr la radiografía que requerimos o necesitamos. Vamos a comparar los tipos de técnica que existen para tomar dichas radiografías intraorales periapicales. La técnica de bisectriz es muy conocida, la técnica de paralelismo se utiliza más en odontología especializada porque es más real en cuanto a la imagen, tiene menos distorsión geométrica, pero la técnica de bisectriz es más cómoda para el paciente. Estas flechas azules indican cómo entran los rayos X, cómo van a entrar, en qué dirección, cómo está la muelita y si se fijan, el eje longitudinal de esta muela, el eje longitudinal que es este y la radiografía o la película o el sensor, si ustedes toman radiografías digitales o les van a tomar una radiografía digital, entre estas dos va a salir una línea que bisecta, una bisectriz que está en medio de estas dos y nosotros tenemos que tomar, para la técnica de la bisectriz, la radiografía apuntando el cilindro, el cono o haciendo que los rayos X entren perpendiculares a la bisectriz, a esta bisectriz, a esta azul que está en medio de la película o del sensor y del eje longitudinal. Y la otra técnica de paralelismo, pues es muy fácil de entender, en realidad consiste en que si el eje longitudinal del diente o del molar es este, entonces vamos a colocar la película o el sensor completamente paralelo al eje longitudinal y los rayos X o el cono o el cilindro lo vamos a colocar de tal manera que vayan a entrar perpendiculares, es decir, 90 grados, con respecto al eje longitudinal o si ustedes quieren verlo, con respecto al sensor. ¿Por qué? Porque los dos son paralelos, por lo tanto va a ser perpendicular al eje longitudinal y perpendicular a la película. Y entonces aquí estamos viendo una ejemplificación, una imagen de cómo se vería tomada una buena radiografía con técnica de bisectriz y cómo se vería una buena radiografía tomada con la técnica de paralelismo. Pero tenemos que saber cuáles son los beneficios, cuáles son los defectos, tenemos que saber también cuándo está indicada una, cuándo está indicada la otra. La técnica de bisectriz tiene que tener ciertos requerimientos. Primero, se debe de situar el rayo, este azul, vamos a suponer, que sale del aparato de rayos X, que sale del cilindro, que sale de la cabeza del aparato de rayos X y este rayo que va a salir debe de estar perpendicular a la bisectriz que forma la película con respecto al diente. Esto ya se los habíamos explicado, ahora está en rojo, y si esta es la línea que bisecta o divide la película o el sensor, si ustedes lo van a tomar con un sensor digital, pues entonces debe de estar perpendicular el rayo. Aquí debe de estar un poco más arriba, si este es el lápice, entonces debe de colocar el cono un poco más arriba para que al final de cuentas salga centrada la radiografía, la imagen y también debe de ser tangente a las caras proximales o las caras de los lados, a las partes laterales de la radiografía. Es una técnica muy sencilla, es la primera que nos enseñan a nosotros los odontólogos a tomar, porque no se requiere en sí un equipo muy sofisticado, no se requieren aditamentos adicionales. Colocamos al paciente completamente vertical o muy bien sentado, no debe estar reclinado, y el plano oclusal lo vamos a identificar. Es muy importante que situemos muy bien al paciente, no tanto así con la técnica de paralelismo, pero con esta técnica sí es muy importante sentar bien al paciente para hacer la toma de la radiografía. A la técnica de bisectriz se le llama también técnica de cono corto, porque aquí no va a importar tanto la distancia que existe desde donde sale el rayo hasta donde va a captar el sensor o hasta donde está la película o radiografía. También se le llama de cilindro corto por obvias razones, se le llama bisectal, también tiene el nombre del creador, el que lo propone, el que lo propuso. Es muy característico de todo este tipo de técnicas. Quiero invitarte, si te gusta toda la información que te estamos dando aquí en el programa Odontología para Todos, a que te suscribas a mi canal Clínica de Ortodoncia Avanzada en YouTube, le des me gusta a este video o a esta información que te estoy dando y lo compartas. Quiero comentarles las ventajas, desventajas y cómo se toman. Miren, por ejemplo, la técnica de paralelismo, se utiliza una película, una radiografía o un sensor. A la cabeza del aparato de rayos X se le atornilla, digamosle así, un cilindro largo o un cono largo. De preferencia este es un cilindro porque debe de estar abierto aquí en la parte terminal. Se ha descubierto que las mejores radiografías se toman cuando esta parte está abierta. A diferencia de la otra, nosotros vamos a centrar la salida del rayo de tal manera que quede en el centro de la película, en el centro del objetivo. Si se fijan, no es situado más cerca del lápice o de la raíz del diente. Entonces, el rayo central debe de incidir en el centro de los dientes. Y esta película debe de ser paralela al plano o al eje longitudinal del diente, como ya les había mencionado. El rayo central, por lo tanto, que va a salir de la cabeza del aparato de rayos X, es perpendicular. Es decir, cuando choca aquí debe de tener 90 grados con respecto al diente, con respecto a la película, con respecto al sensor. Y si se fijan, esto amarillo de acá es un posicionador. La marca RIN, que fue la que más que nada lo comercializa a nivel de mercadotecnia, le llama XCP. Aquí en Durango creo que fui el primero odontólogo en utilizarlos. A mí me obligaron, cuando hice la maestría en ortodoncia, me dijeron, bueno, pues un verdadero especialista tiene que tomar todas sus radiografías con técnica de paralelismo. Y entonces nosotros usábamos un cono, bueno, no era un cono, un cilindro completamente largo, que yo no he vuelto a ver. Y entonces resulta que esto es como la mirilla. Imagínense un rifle y ustedes quieren disparar. Y entonces este es a través del cual, a través de este aro, nosotros vamos a hacer la mirilla. Y vamos a colocar aquí lo que es el sensor de la radiografía. Si nosotros tomamos radiografía digital. O si no, vamos a colocar aquí una película periapical, una película de esas chiquitas. Y se colocan de tal manera que al momento en que quede paralelo esto, este, verdad, es igual, esto amarillo es igual a aquello que les estoy diciendo. En aquel entonces la marca RIN solamente tenía estos. Tienen conmigo más de 30 años. Y ahora si los quiere uno comprar ahí de colores, ahorita les voy a mencionar, para distinguirlos, si son para dientes anteriores, para molares, para si son dientes superiores, si son dientes inferiores. Entonces RIN fue creando algunas distinciones en cuanto al color, pero antes nosotros lo que hacíamos era ir cambiando el XCP y todos los aditamentos. Porque tenemos que saberlo, digamos, armar, dependiendo del diente al cual le vamos a tomar. Tenemos que situar a mayor distancia posible del diente porque va a haber menos distorsión. ¿A qué se refiere este último punto que dice que es mejor a mayor distancia? A que imagínense ustedes que la salida de los rayos X, al momento de que está más largo, entonces no va a haber tanta distorsión o alarganiento o enlongación. Porque si está muy cerca, pues entonces al momento de que lo toma se va a dispersar y cuando se registre en la película se va a ver como muy enlongado. Y eso no es bueno. Obviamente la técnica de paralelismo también se le llama de cono largo, de cilindro largo y fue propuesta principalmente por Fitzgerald en el siglo pasado, en la década de los 40. Entonces también se le llama técnica de McCormack y Fitzgerald, debido a que estos dos personajes son los que lo proponen. Miren, esta radiografía, esta imagen fue tomada aproximadamente yo creo que hace 30 años. Este es mi aparato de rayos X. Les quiero mostrar, por ejemplo, la longitud del cilindro. En realidad es una longitud media, pero yo estaba acostumbrado, por ejemplo, en el posgrado, a que este cilindro, que es de ese tamaño, estuviera todavía más lejos para que fuera más real la imagen. No es necesario que el paciente esté sentado, vertical. Las ventajas de la técnica de paralelismo es que nos da la mínima distorsión y va a permitir una representación fiel de lo que es la anatomía dental. Es más exacta, es más precisa en sentido dimensional. Nos va a permitir, sobre todo, la reproductibilidad, por ejemplo, en endodoncia. Nosotros tomamos una radiografía y vemos el diente, la longitud del conducto. Podemos más o menos acercarnos a la longitud real o ser como más exactos, más precisos en cuanto al tamaño y la forma del diente. Por lo tanto, al momento en que nosotros le volvamos a tomar una radiografía al paciente, pues nosotros vamos a poder comparar qué tanto estamos más lejos de, por ejemplo, de nuestra área de trabajo. Si estamos introduciendo alguna lima o, por ejemplo, en mi caso, que yo los tomo y era antes obligatorio para hacer tratamientos de ortodoncia. Hace algunas décadas era un requisito tener estos elementos de diagnóstico, no nada más la radiografía panorámica y la radiografía lateral de cráneo, los modelos y las fotografías, sino además la serie radiográfica completa que comprendía por lo menos 14 radiografías, o sea, es decir, radiografía de toda la boca donde salieran todas las estructuras, eran obligatorias. Actualmente ya no es obligatorio, es opcional, pero obviamente cuando queremos salir de dudas, pues nosotros tomamos estas radiografías. Entonces lo comparamos y, por ejemplo, si queremos ver el tamaño de las raíces, si hemos reabsorbido la raíz con el tratamiento de ortodoncia, esta es una muy buena técnica. Esta otra ventaja que nos va a ofrecer una mejor visualización de las estructuras, ya que va a proyectar de una forma más adecuada lo que es la altura del hueso, o lo que le llamamos crestalviolar, evitando que se vaya a sobreimponer el hueso sigomático, que es este hueso de aquí, o sea, esto de acá, sobre todo, obviamente, cuando tomamos las radiografías superiores. Y también vamos a reducir la distorsión porque la película entra recta, no se dobla y va apoyada en estos soportes. Entonces, aquí yo le voy a colocar la película en esta parte sin doblar y esto se va a introducir en la boca del paciente. Entonces, en la técnica de la bisectriz, a veces el paciente dice, ¡ay, doctor, me cala! El filito de la radiografía me duele, me raspa, me lastima y entonces tenemos que como que acondicionar, doblar un poco y eso hace que haya distorsión en la película. Va a necesitar una menor exposición de radiación en los tejidos sensibles. Por lo tanto, es muy recomendable esta técnica de paralelismo con respecto a la de bisectriz. La técnica de bisectriz es indicada exclusivamente cuando el paciente tiene el paladar como muy poco profundo y entonces a la hora que nosotros vamos a tomar la radiografía, el aparato, el posicionador, el XCP, no alcanza a entrar y al morder, pues está lastimando. ¿Cuáles son las desventajas? Pues que se necesitan estos aditamentos, colocación un poco complejo en ciertas anatomías, se lleva más tiempo la preparación y para el paciente representa mayor incomodidad. Estas son una serie de radiografías que tomé antier a una paciente que trae brackets con la finalidad de ver qué tan largas están sus raíces, el paralelismo, si tengo que hacer alguna corrección y sus muelas del juicio, que aquí se ven en qué condiciones se encuentran. Estos son el XCP, que quiere decir Extension Con Paralleling, que en pocas palabras significa que es un posicionador para radiografías intraorales y por intraorales estamos hablando específicamente de radiografías periapicales. Estos son, como les mencioné, una distinción en cuanto a colores para zonas anterior, posterior, superior, inferior y esto va a facilitar para el dentista que le puedan ahorrar tiempo. Aquí lo pueden ver, este tipo, otra toma. También idearon uno donde en un solo aparato, sin tener tantos posicionadores, tantos conectores que este alambre que va a conectar lo que es la parte de plástico donde se va a apoyar la película, pues aquí ya nada más indica si es anterior para la parte media o que en realidad es para la parte anterior y en un solo aparato tenemos todas las funciones. Ya nada más dice en cuál conducto, en cuál orificio vamos a introducir el arco, el alambre este para poder tomar la radiografía. Pues bueno, este es un video que espero que les haya gustado, es algo sencillo, pero se utiliza diariamente en la consulta dental. Yo te espero aquí la próxima semana. Hasta luego.